En donde quiera es igual, la gente busca a quien darse al fin Quiere romper con su soledad, quiere razones para vivir Hay quien encuentra el amor en cada esquina sin más buscar Pero hay quien viene antes que sufrir y hacerse sueños de lágrimas Yo muero por ti, ángel sin alma, pero no consigo nadar Para ti soy un pájaro negro que no debe volar por tu cielo Y sueño que un día yo puedo llegar a calmar el hambre que siento por ti Y en medio del cielo entre reinas volar como los cometas que vuelan sin fin Y busco en tu boca el sentido al vivir y corto cadenas que un día arrastré Y rompo en pedazos la cárcel brutal de la soledad del día de ayer Yo muero por ti, ángel sin alma, pero no consigo nadar Para ti soy un pájaro negro que no debe volar por tu cielo Y sueño que un día yo puedo llegar a calmar el hambre que siento por ti Y en medio del cielo entre reinas volar como los cometas que vuelan sin fin Y busco en tu boca el sentido al vivir y corto cadenas que un día arrastré Y rompo en pedazos la cárcel brutal de la soledad del día de ayer Y giocés linda de ayer